¿Qué tal con todos y todas? Gracias a quienes me siguen por mis comunidades de Facebook, Instagram y también por X. ¿Inversor o inversionista? ¿Sinónimos o qué tiene que ver? ¿Qué es un inversor? Un inversor es un aparato eléctrico que lo que hace es convertir la corriente alterna en corriente continua, corriente continua en corriente alterna. Eso depende del fabricante y también depende de los fines que necesite el usuario. ¿Qué es un inversionista? Un inversionista es una persona que pone plata para arrancar algún tipo de inversión o emprendimiento. Entonces, ¿inversor e inversionista son sinónimos? No parece. Soy Nelson Peñarera Castillo. Gracias por seguirme. Como siempre estoy en todas las redes sociales como arroba Nelson Suyana. Recuerda, esto es Hashtag Es Castellano.